¡Purito Santiago! ¡Purito sentimiento! Con Yolanda, Yolanda Díaz, la guancaína de corazón. ¿Qué te importa, qué te importa ahora, ahora que ya te fuiste? No regreses, no regreses, por favor, ya no me hagas más daño. ¿Qué te importa, qué te importa ahora, ahora que ya te fuiste? No regreses, no regreses, por favor, ya no me hagas más daño. Si pensaste que te iba yo, soporta, que equivocado estabas. Si andas pensando en lo que haré, Cholito, ya sabes, no te importa. Si pensaste que te iba yo, soporta, que equivocado estabas. Si andas pensando en lo que haré, Cholito, ya sabes, no te importa. ¿Qué te importa, qué te importa ahora, ahora que ya te fuiste? No regreses, no regreses, por favor, ya no me hagas más daño. ¿Qué te importa, qué te importa, qué te importa ahora, ahora que ya te fuiste? No regreses, no regreses, por favor, ya no me hagas más daño. Si pensaste que te iba yo, soporta, que equivocado estabas. Si andas pensando en lo que haré, Cholito, ya sabes, no te importa. Si pensaste que te iba yo, soporta, que equivocado estabas. Si andas pensando en lo que haré, Cholito, ya sabes, no te importa. ¿Qué te importa lo que hago si ya no estás conmigo? Ahora vienes a buscar lo que un día dejaste. ¿Qué te importa lo que hago si ya no estás conmigo? Ahora vienes a buscar lo que un día dejaste. A bailar William Osores Palomino, toda la vida por Palián. A bailar William Osores Palomino, toda la vida por Palián.